Este podcast se escucha mejor con audífonos. Expediente Sonar, con Alfredo Levín. Torben Ulrich fue todo un personaje. Un danés que por casi 30 años jugó tenis más que con una técnica, con una filosofía muy particular. Hasta lo de su muerte, que ocurriera en 2023, a la edad de 95 años, aún posteaba en su cuenta en Instagram, compartiendo sus intereses más allá del deporte, el jazz, el cine, la escritura, la pintura y la filosofía budista. El Gandalf del metal. Así lo apodaban por su barba larga y blanca y obvio por ser el padre del baterista de Metallica, Lars Ulrich. Torben Ulrich fue algo así como un hippie beatnik, pero en nórdico. Se cuenta de él que más allá de que un partido terminara con el primero que ganara tantos juegos, o cinco sets, o lo que fuera, para él el match se acababa recién cuando los dos jugadores estaban de acuerdo con que se terminara. Y cuando él quería seguir peloteando, lo hacía con una pared, terco, obstinado. Hasta que cumplió 45 años, pudo mantener un nivel de tenis profesional, porque su físico, moldeado por el yoga, no lo abandonaba. Salía a correr a cualquier hora de la madrugada, como lo hiciera Forrest Gump, y era capaz de raquetear contra una muralla durante horas. Su idea de practicar al frontón era muy personal, porque opinaba de que la pared siempre te devuelve todo. Era algo más que un ejercicio tenístico. Y así es, ¿no creen que es todo muy padre e hijo? Esta, la historia de Torben, fue la educación sentimental de Lars Ulrich. La de un hombre con una determinación de acero. Así fue que compitió entre 1948 y 1977. Temporada en la que representó a Dinamarca en la Copa Davis por última vez, y a los casi 49 años, y tras 102 partidos. Lars ya tenía 14 años cuando se habían mudado juntos a Estados Unidos. Torben siempre pensando de que el chico pudiera seguir sus pasos. Lars heredó mucho de las cualidades, las virtudes y las obsesiones y neuras de su papá. La manera de hablar, la de Torben, era exageradamente pausada, pero profunda e impostada. Siempre preocupado de alcanzar la mejor versión de sí mismo y de hacerse notar. Eso se lo traspasó al hijo, sin duda. Lars pasó los primeros 7 años de la vida que recuerda de niño, básicamente en gira, por lo del tenis, entrometiéndose en los camarines y en las canchas. Cuando Torben estaba cerca del retiro como profesional, Lars pudo compartir con los más grandes del mundo. Con los tops, Jimmy Connors, Guillermo Vilas y Bjorn Borg, algunos de los tenistas más grandes de todos los tiempos. Y el pequeño Ulrich llegó a pensar, y con algo de razón, que su padre era literalmente sobrehumano. Y él era su hijo único. Guillermo Vilas, el tenista argentino, recuerda haber conocido a Lars porque Torben viajaba con él. Y cuando jugaba, alguien tenía que cuidar del chico porque siendo tan pequeño, obvio que se quería meter en la cancha. Es por eso que de Lars se hacían cargo algunos colegas tenistas, quienes se turnaban para no perderlo de vista. Cuando Vilas habla en plural de que tenían que cuidarlo, es porque también se repartían turnos con otros jugadores del circuito, los chilenos Patricio Cornejo y Jaime Fillol. Entre ellos, Lars siempre les decía que quería ser músico. Los tres le decían a Lars, tienes que ser tenista como tu padre, eso de la música no te va a funcionar. Se equivocaban. Si a Torben a menudo le pasaba eso de ser percibido como un bicho raro, eso también aplica para Lars. No es solo su acento europeo al hablar inglés en Estados Unidos, sino que es su intención corporal y mental. En el mundo de la música y en el de los negocios, el baterista de Metallica es respetado, al día de hoy, como una fenomenal fuerza de la naturaleza. Y mucho de lo que son los intereses extra musicales de Lars se los debe a este vikingo del tenis, a su padre. O sea, la apreciación por la pintura, por los libros o por el cine, al que él se ha referido en este último tiempo como un mundo más inspirador para Lars que la propia música rock. Pero también ambos, Torben y Lars, comparten una profunda concepción filosófica que va desde el budismo hasta el cómo lograr envejecer sin perder las energías o incluso recomenzar cualquier actividad desde cero. Yo sé que esto les va a hacer mucho sentido a quienes conocen a Lars Ulrich. Su padre le enseñó que cuando uno está ganando algo, igual está perdiendo otra cosa. Darle todo el tiempo a algo significa dejar de lado otros temas, cosas que también son importantes. Torben entendió que renunciaba a la idea de ser competitivamente el mejor jugador de tenis de Dinamarca, Europa o del mundo. Lars también lo hizo. Quizás podría haber sido un pintor, un director de cine, un actor, lo que fuese. Para ambos, todo se trataba del culto a la personalidad. Torben Ulrich fue de la idea de que su hijo siempre tenía que tener la libertad de hacer lo que quería, no lo que él hubiera decidido. Pero para que lo tuviera más claro, lo internó un año en el famoso rancho Nick Bolitieri Tennis Academy en Florida. Ya tenía 13 o 14 años y el talento a Lars le sobraba. En aquella época le interesaba mucho el deporte, pero también había aparecido la música, el rock, y esta se llevaría todo por delante. Hoy, lo mediático y lo empresarial marca el ritmo muy urgente tanto del mundo del tenis, de élite, como el de la música popular. Un personaje como Torben iba en cambio como en cámara lenta, digno de años antiguos. Tal vez entre tanta vorágine pudo ralentizar el tiempo y reflexionar. ¿Qué es ganar? ¿Importa realmente? Más que nadie, Lars Ulrich comprendió aquello. Eso sí, habiendo logrado encumbrar a su banda, Metallica, en el número uno de su propia ATP, en el ranking del metal. Si es que vieron el documental Some Kind of Monster, recordarán la escena entre tensa y divertida en la que Torben Ulrich, que era al mismo tiempo el mayor fan y el más duro crítico de Metallica, o más bien de su hijo, en la que él comenta con algo de acritud que si fuera por él, borraría una parte de una canción que no le parecía adecuada, porque sonaba como un tipo gritando en una cámara de eco. Eso cuando Lars le mostraba a su padre una maqueta de una composición para el disco St. Anger. El entonces más joven Ulrich no supo bien cómo reaccionar a eso. Era como si todos lo trataran de torpedear, pero que lo hiciera su propio padre y en público era desconcertante. Torben, el padre, implacable, opinando sobre la grabación de uno de los discos más polémicos y divisivos de la banda de su hijo y siendo testigo de una tóxica dinámica grupal entre Metallica, un productor, un terapeuta y un par de cineastas. Vaya tipo de monstruo aquel documental. Bienvenidos al expediente Metallica y St. Anger, la Santa Rabia. Los fans de Metallica, al menos los de hace 25 años atrás, eran percibidos como chicos y chicas alienados de clase trabajadora, gente simple, nada sofisticada, aunque eso sea una pura ilusión. Entonces, por eso mismo, uno se pregunta cómo reaccionarían esos fanáticos de antes a un largo segmento del Some Kind of Monster, donde a Lars Ulrich, el miembro más socialité y urbano del grupo, se le ve algo nervioso mientras comparte champán del fino y ofrece su colección de obras de Jean-Michel Basquiat en una subasta de Christie's por 12 millones de dólares. Se supo que James Hetfield y Kirk Hammett hubieran preferido que esa escena del remate de las pinturas se eliminara del documental. A James le parecía vergonzosa, pero Ulrich quería que estuviera porque sentía que era un aspecto especial y esencial de su personalidad. Y al tratar de entender su parada, cualquiera podría darse cuenta que en su tono, en su impostura y en su seguridad se notan sus años de psicoterapia. Está tan blindado en su autoestima que no tiene problemas para hablar de cualquier cosa, incluso si es vergonzosa de plano. El arte pictórico es una de las pasiones de Lars. Pinta, pero también es coleccionista. Eso lo heredó de su padre. Y el mundo de las grandes pinturas es tan elitista como para operar principalmente en los barrios financieros de los millonarios. Si a la gente lo de Lars le parece puro y duro es novismo, es problema de ellos porque es parte de lo que él es. Ocupando la metáfora del pintor, si vas a hacer un retrato de Metallica, uno de sus integrantes es así como Lars Ulrich, un pragmático que acepta que si tiene que vivir en un entorno en el que hay que centrarse en los elementos financieros del arte en lugar de los elementos creativos, que así sea. Volviendo a los días previos del lanzamiento del documental Some Kind of Monster, ni nos imaginábamos la mucha agua que había corrido bajo el puente y parecía que la película pintaba para ser realmente el lanzamiento del año. Todos los medios parecían estar anticipándola como si se tratara de un nuevo Let It Be, el reality show que The Beatles orquestó en 1969 para dar cuenta de la grabación del disco del mismo nombre. Sin embargo, lo de Metallica no estuvo a la altura de las expectativas. Eso por varias razones que aquí pretendemos detallar. Primero, y lo más importante, la crítica trató muy mal a la película e hizo que con solo leer las reseñas sobre ella ya sabías de qué iba todo y también de lo excesiva que resultaba ser. Puede que Some Kind of Monster sí sea un documental morboso y maravilloso en partes iguales, pero todo lo que necesitas saber al respecto de la peli se puede contar en tres párrafos. Tal vez hubo gente que no veía ninguna razón para pagar 10 dólares para ir a verla al cine. Hoy la puedes ver en Netflix y eso le ha dado al documental una segunda vida y un estatus de culto. Pero en 2005, a un año de su lanzamiento, Lars Ulrich declaró estar sorprendido que el film haya siquiera logrado recaudar 2 millones de dólares en Estados Unidos. No son malos números, pero no alcanzaban a cubrir la inversión inicial que fue más del doble. Eso es uno de los pocos negocios que a Metallica no le ha resultado. Hay una escena en la mitad de la película que resume la historia en una secuencia. Es el momento más emocional y ciertamente el más decidor. Vemos a la banda sin su bajista Jason Newsted sentados a la mesa para conversar con su terapeuta figurándose cómo lo harán para terminar de grabar su próximo álbum, ese que será el Saint Anger. El proceso de grabación ya se había complicado más allá de lo imaginable con la salida de Jason y con el problema de Hetfield con alcohol o drogas. De hecho, él acababa de volver al estudio después de una temporada de casi un año en rehabilitación y eso para encontrarse y chocar de frente con un cara a cara, una intervención enmascarada como una terapia de grupo. A mediados de los 80, Metallica tomaban tanto que sus fanáticos los llamaban alcohólica y la banda celebraba el chiste como algo gracioso porque al mismo tiempo podían ser absolutos trabajólicos. Pero ahora, en 2004, las cosas eran muy diferentes. Hetfield solo podía dedicarle cuatro horas al día al estudio porque las otras 20 horas las tenía reservadas para su vida personal y recomponer un matrimonio que fue destrozado por el estilo de vida del rock and roll. A Lars Ulrich, este danés, buen hijo de Thorben Ulrich, con demasiada energía para sus entonces 41 años, le complicaba lidiar con estos nuevos parámetros. en una escena se pasea por la habitación y finalmente le dice a James que era un egocéntrico y un controlador. Todos se ponen muy incómodos y le enrostra a la cara de que se daba cuenta ahora de que apenas le conocía. Esto, a pesar de que es uno de sus mejores amigos desde 1981. O eso creía. La manera en que habla Lars es como la de un tipo con mucha terapia y muchos libros de autoayuda encima. Eso, con la excepción del pequeño detalle de que Ulrich todo lo remata con un exabrupto muy propio de él. Fuck. Mierda. Fuck. 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 Esa secuencia termina con el bocón de Ulrich a centímetros del rostro del siempre imperturbable James Hetfield gritándole en su propia cara. Fuck. 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 Fue el intercambio más honesto y más auténticamente emocional que estos dos hombres rockstars hayan experimentado jamás. El que al ver esto como público nosotros no sepamos exactamente si reír o llorar o escondernos por ahí con vergüenza ajena depende de cada uno. Es algo tan cruel como entendible. Es metálica en modo reality show proyectando un brutal realismo some kind of monster es el perfil psicológico más largo su duración es casi agotadora que alguna banda de rock se haya atrevido a hacer alguna vez. Es también lo más parecido a un grupo haciendo su propio This is Spinal Tap que por si no lo saben es un rockumental cómico de 1984 una parodia sobre los excesos de estos malcriados y mañosos que hacen heavy rock y hasta el día de hoy está considerada Spinal Tap una película canónica en su especie pero Spinal Tap se ríe del mundo aquel Some Kind of Monster no. Lo de Metallica es mortalmente serio se podría describir como una película de rock que no tiene nada que ver con la música es un ensayo y error de dos horas y media sobre la terapia la celebridad y la posibilidad de que casi todos estamos un poco dañados en verdad ellos sobre todo y cuando digo ellos no solo es Metallica lo digo por los que hicieron posible Some Kind of Monster los directores Joe Berlinger y Bruce Sinovsky más un psicólogo un tipo algo desagradable a mi gusto de nombre Phil Towie que ya entonces tenía 65 años los tres tuvieron su parte de responsabilidad bueno creo que todos ellos necesitaban tanta terapia como Metallica James Hetfield hasta el día de hoy se ha quedado con algunas de las frases célebres del doctor a quien describió como un tornado de salud y como a un ángel una de las que siempre repite es si escarbas en la esencia de cualquier persona encontrarás lo mismo el miedo al rechazo al abandono a ser controlado a no ser amado y por supuesto el deseo de amar esto último se vuelve algo complicado con gente muy famosa y expuesta que habita en un mundo de gratificación instantánea en el que rara vez sientes deseos de una intimidad profunda el sexo las drogas y el alcohol que tanto se glorifican en el rock and roll puede que al final del día sean solo síntomas del deseo de alivio solo tengan en cuenta que este Dr. Toll coach de contención emocional trabajó con Metallica en los casi dos años en que se filmara Some Kind of Monster dos años y la única razón que hace que el documental sea algo hilarante y hasta absurdo es que este tipo es reconocido por salvar a Metallica realizando un trabajo 24-7 de asistencia psicológica por lo que la banda le pagaba 40 mil dólares al mes a ver para entender por qué diablos pasó todo esto necesitas conocer dos historias y la primera es el relato de la banda una narrativa de hasta ese entonces dos décadas de carrera que viene a dejar claro por qué uno esta película podría ser chistosa y dos el por qué no tiene precedentes en su especie 20 años antes del Seine Anger no podría haber existido ningún grupo en el planeta menos probable que Metallica para exponerse un documental sobre cómo lidiar con problemas personales hasta el día de hoy nos preguntamos ¿cómo fue posible? de ser en 1984 una banda de culto para Thrashers Metallica llegaron en tan solo 10 años a ser los Led Zeppelin de su generación y la fuerza motora detrás de su invencibilidad parecía ser el hecho de que no les importaban nada de que no les entraban balas e hicieron cosas que sonaban a excesivas dependiendo de cómo lo miren y quién lo diga como por ejemplo que hayan traicionado muy entre comillas a sus fans de la vieja escuela en 1996 cortándose el pelo suavizando el logo de la banda y sonando más comerciales que nunca antes y cuando sus seguidores más jóvenes empezaron a descargar ilegalmente sus canciones de Napster Metallica tuvo la audacia de querer demandarlos a todos su demo y sobrevivieron Metallica realmente hizo lo que las otras bandas de rock solo soñarían con hacer cagarse en todos ignorar las tendencias y volverse inmunes al cambio cultural parecían superhéroes de acción irrompibles hasta que por supuesto empezaron a quebrarse por dentro una entrevista de Playboy en el 2001 dejó en evidencia el descontento dentro de Metallica que eventualmente resultó en la decisión de Jason Newsted de renunciar después de 14 años de servicio porque eso fue Jason un soldado en la milicia de Metallica asustados frente a la posibilidad de perder a un grupo que era un tremendo negocio el management de la banda Q Prime puso a Metallica en contacto con un psicólogo que había trabajado previamente con terapia grupal para un equipo de fútbol americano pero sobre todo y ojo con esto se trataba del mismo tipo que había intentado salvar del descalabro a Rage Against the Machine y había fracasado rotundamente Rage después de su tratamiento psicológico se disolvería el 2000 con el doctor Toll de Pormel el tipo era un especialista en casos psicoterapéuticos que involucran tratamientos de egos enormes o sea llegaba para evitar que Metallica se cayera en pedazos casualmente esas sesiones de terapia se iniciaron un poco antes de que dos directores de cine comenzaran a filmar para la banda lo que ellos entendían como unos infomerciales que mostrarían a Metallica en pleno proceso de composición y grabación de su próximo álbum era muy parecido al escenario del Let It Be la pequeña diferencia es que a The Beatles le tomó un mes la filmación y el registro del disco Metallica en cambio se tomó 715 días o sea dos años ahora el cómo fue que el grupo le dio la pasada a este doctor hasta lo podríamos entender el management se los impuso pero cómo tanta confianza de Metallica depositada en estos dos cineastas aparentemente desconocidos Joe Berlinger y Bruce Zinovsky se habían relacionado con Metallica a partir del documental Paradise Lost de HBO en 1996 era una crónica de tres adolescentes fanáticos del grupo acusados de asesinar en un ritual a niños en la localidad de West Memphis en Arkansas Metallica hasta les permitió a estos dos tipos el uso de la música de la banda en un documental de manera gratuita y así las dos partes se mantuvieron en contacto discutiendo casualmente la posibilidad de que en algún momento dado pudieran trabajar juntos en un proyecto más grande la historia de la relación profesional entre estos dos daría para otro expediente pero en eso no nos vamos a meter porque sería como un contenido apropiado para otro tipo de podcast como el del contador de películas por ejemplo un audio de Daniel Villalobos sobre las historias que pasan detrás de las películas un podcast que aprovecho de recomendar es cierto ambos directores tienen sus méritos como autores y productores pero al mismo tiempo sus personalidades y trancas son legendarias pero no las desviemos volvamos a esa escena Lars Ulrich le grita en la cara a James Hetfield y este con un rostro digno de un moai ni se inmuta es un momento extraordinario porque la tensión que se había estado montando quizás por más de dos décadas llega en vivo y en directo a un clímax impactante y frente a nuestros propios ojos Berlinger en especial tiene un gran mérito cinematográfico porque si su intención era capturar la emoción humana cruda esto era como dar con un filón de oro en una mina ahí queda claro cuánta confianza tenían los Metallica y cuánto acceso le dieron a los tipos para que usnearan ahí donde se cierran las puertas ahí donde comienza la privacidad de una sesión terapéutica el simple hecho de que Metallica permitiera a Berlinger y también a Sinovsky poder registrar todo eso con sus cámaras intrusas igual sigue siendo desconcertante adivinen Lars el gran facilitador sentía que la presencia de las cámaras los iban a obligar a ser cruelmente honestos no cabe duda alguna de cuánto creía Metallica en esta película cuando el sello se empezó a preocupar por el aumento de costos del proyecto sugirieron convertirlo en un reality show pero por episodios recuerden que estábamos en 2002 cuando The Osbournes de MTV era la taquilla máxima del entretenimiento rock o sea querían ir entregando este Frankenstein del Some Kind of Monster por partes en ese momento tanto los directores como el propio grupo se dieron cuenta de que lo que querían era un estreno para el cine y para eso necesitaban el control total así que Metallica compró los derechos a Electra lo que significa que se metieron la mano al bolsillo y decidieron gastarse 4.3 millones de dólares es mucho dinero pero Metallica tenía y aún tiene más dinero que Dios o que Madonna eso es otra realidad extrañamente doméstica en Some Kind of Monster puedes ver cuán increíblemente ricos son estos tipos y especialmente para Metallica siendo ellos y de donde venían no de una escena de glamour extravagante de millonarios rockeros la riqueza no es algo de lo que quieran presumir recuerden que esta era la banda que hubiera considerado demandar a sus propios fanáticos solo dos años antes cuando sintieron que les dolía el bolsillo que sus ganancias por discos vendidos y derechos intelectuales podían resentirse con lo del consumo ilegal del formato digital durante los primeros 30 minutos del Some Kind of Monster que son aproximadamente tres meses en tiempo real ves a cuatro músicos Kirk, James y Lars más el productor Bob Rock todos tratando de hacerse la idea de un disco con el que nadie parece muy entusiasmado pero de repente el tema se va a otra parte y sin mucha explicación Hetfield desaparece de la escena a ver es difícil hacer una película sin el protagonista ¿no creen? ahí aparece entonces el actor consumado que es Lars Ulrich y bueno Kirk Hammett quien para variar parece ser un turista que iba pasando por ahí en medio de su propio grupo los dos no tienen nada más que hacer en el intertanto excepto hablar con el terapeuta este es el punto en que como documental empieza a cambiar el tono se trata de cómo el rock and roll fabrica una realidad que hace que estas personas se sientan incompletas y hasta algo incapacitadas el enorme éxito de Metallica en los noventas provocó que ellos nunca tuvieron que madurar intelectualmente más allá de los 30 años eso lo admitió el propio Kirk Hammett y ahora estaban confundidos porque les faltaban herramientas este tipo de autodescubrimiento ayudado por la dinámica del coach el psicólogo es parte de lo que hace que Some Kind of Monster sea una película sorprendentemente moderna porque fusiona la cultura de las largas y demorosas sesiones de terapia con lo acelerado del mundo de la celebridad o a la inversa y es evidente que estas personas y en este trance no pueden seguir al ritmo que se habían propuesto esta crisis de personalidades que se había estado incubando años antes de que las cámaras empezaron a grabar estaba a punto de estallar a principios de 2001 cuando se sugirió que Phil Toll entrara a ayudar a suavizar las relaciones internas de Metallica su primera reunión con la banda que tuvo lugar en un hotel en San Francisco no dejó una impresión muy grata ni menos amable en cuanto Jason Newsted entró al cuarto pidió irse a la habitación del lado para poder conversar en privado con Toll ahí se quejó amargamente de sus compañeros de banda durante 10 minutos Toll al volver a la otra habitación con el resto del grupo les informó que justo por todas esas incomodidades era que él estaba ahí y Lars decidió que se quedara a cargo o sea el comienzo del proceso no pudo ser más tenso esa partida con el pie izquierdo iba a ser el adiós de Jason en un comunicado posterior Jason Newsted citó razones personales para su partida y se refirió de manera muy oblicua al daño físico y psicológico que le había provocado su trabajo por más de una década en Metallica por las entrevistas para revista Playboy publicadas en marzo de 2001 supimos que James le había prohibido a Jason hacer música con su proyecto paralelo Echo Brain a estas alturas veo que ese impas de la regla no escrita de que Metallica no acepta que nadie haga una carrera por su cuenta era tan solo una parte del desencuentro la guinda sobre la torta de un matrimonio que planeaba divorciarse muy luego la terapia grupal continuó a pesar de todo y fue en ese entonces cuando llega Joe Berlinger desde Nueva York el mismo que había estado en conversaciones con Metallica para hacer una película que pudiera ser lanzada como un especial pay per view o como un cortometraje como DVD bono extra junto al CD del que sería su octavo disco pero ahora Lars le contaba que no podría ni siquiera haber un nuevo disco porque Jason había renunciado y que en ese momento estaban trabajando con un psicólogo el interés artístico y el morbo de Joe Berlinger se despertó de inmediato y le preguntó por si acaso si es que le permitirían filmar las terapias seguramente estaba esperando un no rotundo del porte de un buque pero increíblemente la banda dijo que sí al principio hubo algo de desconfianza por parte de Hetfield pero muy pronto ésta se empezó a abrir frente a la cámara como si ésta fuera una extensión de Joe Berlinger imagínense la postal estos íconos del metal y de la testosterona masculina abriéndose el uno al otro y revelando cuán vulnerables se sentían Berlinger se dio cuenta de que quería seguir documentando el proceso así que llamó a su ex socio y ex amigo Bruce Sinovsky para que le asistiera en el proyecto esto viene al caso ya que si estamos hablando de relaciones fracturadas esas eran las que tenían los dos cineastas la filmación continuó en el presidio unas dependencias de una antigua base militar en San Francisco con los Metallica y sus emociones a flor de piel y sus emociones y sus emociones Y fue ahí mismo cuando sentí que Estaban dando con un hilo en la narración del documental Que tras una discusión particularmente intensa James Hetfield salió del cuarto Cerró la puerta atrás de sí Y no volvió Pasarían nueve meses Como bien deben saber James se internó en una clínica de rehabilitación Que fue una larga pausa que Berlinger no desperdició Ya que propuso seguir trabajando Y así la banda estaría más conectada Para cuando James regresara Pero no lo estarían Lars, el más hábil en la manipulación psicológica Se sumergió en su propio pasado Y no fue fácil En una escena sorprendente que nadie la vio venir Se reunió con su ex compañero en Metallica Dave Mustaine Quien por fin pudo enrostrarle en la cara a Lars Cuánto le dolió el ser despedido del grupo Y que extrañaba a su pequeño amigo danés Mustaine se había abierto porque hubo una ausencia que se lo permitía La de James No sabemos si este marcó el comienzo de las fases entre las partes Es probable que sí Pero ahí no se arreglaron todos los asuntos pendientes entre Lars y Dave Mustaine Aunque el baterista reconociera que hubo cosas del pasado Que habría deseado hacer de otra manera con Dave Al menos era algo Era como decir que se había equivocado En la persona que me sentía que tenía una sensación de la persona que me sentía Que me sentía muy agradable Que me sentía muy confortable Y me sentía que siempre ha sido ahí Y por eso creo que me sentí que te sentí Yo no estoy mal a ti, Lars No, no 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 quiero nada No quiero nada de nadie Yo todavía tengo mis sueños Y estoy feliz que James está recibiendo ayuda Yo realmente estoy Dije pendientes, asuntos pendientes Bueno, después del lanzamiento de Some Kind of Monster en 2004 Mustaine sintió que nuevamente le había entendido una trampa Había pedido que no se incluyera su escena Porque no lo representaba Ya que su estado de ánimo cuando fue esta entrevista Era de extrema sensibilidad durante la filmación Que se produjo un par de días después de los ataques terroristas Del 11 de septiembre del 2001 Sin embargo, Dave había firmado un formulario En el que otorgaba el permiso legal a los cineastas De publicar este material Y se hizo Lo pudimos ver Y cuando Hetfield regresa a la banda Tras su propia internación Que al parecer fue muy heavy Lo hace como un tipo completamente renovado Cambiado Hasta con el detalle ese de usar anteojos Algo que por alguna razón lo hace ver muy distinto Entonces se hace patente el problema más grande Más profundo La parte del iceberg que no se veía Él y Lars Ulrich habían pasado toda su adultez Muy, muy, muy relacionados Pero en verdad nunca habían sido tan cercanos Durante los últimos 20 años Nunca necesitaron tener una relación real Entre ellos A pesar de que Hetfield parecía ser su mejor amigo Y que él hubiera sido el padrino En la boda de Ulrich Bueno, en la de algunos de sus variados matrimonios Y eso que vemos durante la última hora de esta película Es a dos hombres de 40 años Luchando contra sus neurosis y su confusión Hablando sinceramente sobre la intimidad De la traición emocional Y de cómo se sienten el uno con respecto al otro Duro Hetfield volvió de rehabilitación Imponiendo nuevas reglas Lars simplemente no podía hacer lo que quisiera No era el Paul McCartney de Metallica Esa nueva frustración explotó en esa exclamación del baterista El nuevo nivel de fuck Habían estado esperando a Hetfield por tanto tiempo Pero el que de verdad lo hacía ansioso Era Lars Esperando, esperando No solo esperando Sino preguntándose si James Hetfield iba a volver alguna vez Tenía miedo de que todo se acabara Y cuando él vuelve Resulta que Lars está más enojado que nunca Y James completamente dislocado Esa ausencia de casi un año Para Lars Ulrich Era una manera que Hetfield había encontrado Para controlarlos a todos Y su frustración de años Por algo que ahora sentía Que ya había pasado por demasiado tiempo Lo llevó a explotar de esa manera Lo de Lars era pura impotencia Era rabia acumulada Pero lo de James Hetfield ahora finalmente tenía un punto Trabajar con su otra familia No la familia Metallica Y manejar su sobriedad Y mantener la compostura cuanto se pudiera El problema más grande Es que la banda quería seguir haciendo música Pero no quería vivir ese estilo de vida Que los hizo infames Y después de la salida de madre de Lars Lo que sería la composición del St. Anger Agarró vuelo Muy de la mano de letras bien emo Bien catárticas Que empezaron a fluir de manera colectiva Pero ahí llega el momento cuasi cómico En donde el control de poderes Pasa al lado de Phil Toll Del psicólogo Él hace una sugerencia Para los versos de una letra Y James Algo molesto Pero contenido Arremitió contra él Y lo acusó de querer colgarse De un probable futuro con Metallica Y dio a entender Que era hora de poner fin A la asistencia terapéutica Sorprendido tal vez Y a Phil se le veía bastante afectado Y tembloroso El doctor sintió que le habían rayado la cancha Resulta que Metallica Se había convertido en una familia para Toll Algo que nunca antes le había pasado En lo personal Ni en lo profesional Son pocos especialistas De este tipo de trabajo Que tienen la oportunidad De compartir así Casi todos los días Por un periodo tan largo La intimidad Y la dependencia mutua Hizo que un final así Fuera muy incómodo Y como todo En Some Kind of Monster Se hizo en cámara Full expuesto Después de ver el documental Se entiende que algunos puedan Haber percibido a Phil Como el villano de la historia Una crítica que hay que sopesar con calma Especialmente porque no tuvo derecho a réplicar Con el tiempo Lars, percibiéndolo como una figura paterna Aunque no necesariamente como la de Thorben Su padre Declaró públicamente que Phil salvó a Metallica Y el director Joe Berlinger También estuvo de acuerdo en aquello A cualquier persona Le habría costado renunciar A un trabajo con superestrellas del rock Extremadamente bien pagado A tiempo completo Creyendo él Estar salvando al mundo De todos De ellos De sus fans Es lógico Tener dificultades para despedirse O ser despedido Pero inconscientemente Este hecho Le dio a Metallica Las herramientas que necesitaban Para volver a sentirse ellos Unidos y cómplices Es cierto que Kirk Estaba en medio del asunto Que Bob Rock También lo estaba Que Robert Trujillo Llegaría por su parte A destrabar muchas cosas Pero principalmente La relación Que se restauró ahí Una vez salido el psicólogo De la escena Fue la de Lars y James Entre estos dos Nadie se puede interponer Es una relación Que no tiene intermediarios Saint Anger Fue lanzado el 5 de junio Del año 2003 Las reacciones No fueron tan buenas Con críticas que festinaron Con la producción Desprolija del álbum Pero en particular Reclamaron por el sonido De la caja De Lars Ulrich Que sonaba como Estar pegándole A la tapa De un tarro de basura Pero cuando Hacia finales De ese año Apareció el documental Some Kind of Monster Algunos de los verdaderos fans Valoraron como nunca El hecho de ser afortunados Con la sola oportunidad De tener a Metallica Aún ahí Porque perfectamente Todo pudo haber volado En pedazos Ahora lo sabemos Metallica Se había dado permiso De ser humanos Y para eso Extrañamente Hicieron uso Y abuso De las cámaras Que violaban Su privacidad Al final Esto era un reality No tan lejos Del de The Osbournes Pero mientras El de Ozzy Digno de la familia De los locos Adams Rebozaba de humor Y situaciones hilarantes Muy guioneadas En lo de Metallica Solo había rabia Y hasta vergüenza Y ciertamente No había un guión De comedia De serie gringa Así que Se ha dicho Tuvieron cojones Para asumirlo Y mostrarse Así de vulnerables Y tomando en cuenta La evidencia De sus más de 20 años Después de St. Anger Metallica Siguen reinando Superemos Digamos que La salvación Que estaban buscando La encontraron Y lo hicieron Frente a todos Nosotros St. Anger Santa rabia Santificado sea tu nombre Hasta la próxima Escucha más de este Y otros contenidos De audio En sonarfm.cl En sonarfm.cl Muchas gracias